...generales de la ONT, la doctora Avila Jara, por ese caso. Mucho gusto, doctora Hilda, a sus órdenes. De igual manera, los estudiantes también. Muy amables, gracias. También está la ingeniera Cristina Rebaza, Luis Urquiza, y van a haber dos o tres jóvenes más que son ingenieros, básicamente, para apoyarnos en la parte de transmisión o retransmisión a través de nuestras redes sociales que tenemos en la universidad. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí está nuestro vicerector. ¿Cómo estás, Juancito? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos los amigos del equipo, así como también a las colegas gestoras, a Iliana. ¿Cómo está, Iliana? Buenas tardes. Esperanza, buenas tardes. Suave, doctora Iliana. Suave, la madre al lado. Perdón, buenas tardes, doctor Villacorta. Gusto de saludarlo. Y de igual manera, gusto de saludar y conocer a la doctora Jara. Muchas gracias, doctor Juan Villacorta. Buenas tardes. Muy amable a su servicio, por favor. Bien, Carlos, adelante. Creo que hay todo un programa respecto a la actividad del día de hoy. No sé si alguien más está programado para este evento. ¿Usted se le hizo la invitación a la doctora Otárola? No sé si va a ingresar. Doctora Estraviris, no la escuchamos. Su audio creo que está apagado. Sí. Sí va a ingresar. La voy a llamar en este momento, ¿sí? Gracias. También, este, Carla Camacho, está por ingresar. Judith, ¿manejas tú la parte? Sí, yo voy a... ¿Lo has o me manejo? Ya, yo puedo, depende, si es como a usted. Ya, tú manejalo, pues. Ok, listo. Correcto. A ver, en un minuto empezamos, ¿les parece? Con la venia de la... Sí, por supuesto. Sí, claro. Tu llamada será transferida a una... Disculpen, la doctora Otárola no contesta, así que empecemos a la hora que ustedes consideren conveniente. Muchas gracias. Algo puede estar pasando. Correcto. Entonces, maestra Esperanza, usted es la dueña del proceso. Le rogaría que usted dé inicio a este evento y ya nos permita ya luego actuar a nosotros, ¿no? Cómo no, con mucho gusto. Pues un placer saludarlos a todas y a todos, a las autoridades de la Universidad Nacional de Trujillo, a la doctora Hilda, al doctor Ricardo, sean bienvenidos, por supuesto, a nuestro vicerrector académico, que lo consideramos parte del equipo porque ha trabajado en las sesiones, por eso no lo menciono como autoridad, ¿no? Al doctor Juan Amaro Villacorta Vázquez. Pues la verdad es que estamos muy entusiasmados con este proyecto que han logrado desarrollar en la Universidad Nacional de Trujillo. Se los comento con mucho orgullo porque me ha tocado trabajar con ellos. Es nuestra universidad modelo. Bueno, nosotros, la Benamérica Universidad Autónoma de Puebla, nos fueron asignadas 13 universidades públicas del Perú y 14 proyectos, porque una de las universidades tiene dos proyectos. Entonces, hemos trabajado con esas 14 universidades y créanme que todos han desarrollado un trabajo muy, muy bueno. Pero el equipo de la Universidad Nacional de Trujillo ha rebasado los estándares y los indicadores y han ido mucho más allá. Han aprovechado al 100% todas las estrategias, las metodologías que hemos compartido en este programa de capacitación. Y, pues, bueno, eso ha tenido como resultado, pues, un gran proyecto. Y sumado a la experiencia que se conforma por cada uno de los gestores, pues, entonces tenemos un resultado de muy alta calidad. Y, bueno, en ese sentido, quiero felicitarlos y saludarles al doctor Lázaro Arroyo Víctor Carlos, que es el gestor responsable por parte de este programa. Y, bueno, como ya lo comentaba en el principio, se ha sumado a estos trabajos también de manera, además, pues, muy importante el vicerector, el doctor Juan Amaro Villacorta. Ha sido muy importante su participación, puesto que ha dado directriz a todas las acciones que han trabajado y que ha establecido el equipo de gestores principales. Y también han colaborado, se han incorporado de manera adicional, digamos, al programa que normalmente manejó PEMESUR, la doctora Carla Elizabeth Camacho Fiberoa y el doctor Manuel Isaías Vera, quienes también han contribuido de manera importante con la elaboración de este proyecto. Pues, han sido poco más de tres meses de trabajo que nos hemos reunido en estos espacios de los martes y miércoles y estamos a poco menos de un mes para poder concluir este proyecto, ¿no? Ha sido un trabajo de muchas satisfacciones y de aprendizaje mutuo. Y en ese sentido, bueno, saludo a la maestra Iliana, en ausencia también de la maestra, de la doctora Victoria, por parte de PEMESUR. Y aprovecho para mencionarlas y agradecer y felicitar también esta iniciativa que realiza el gobierno de Perú. Nos parece muy, muy importante que hayan considerado dentro de este programa de mejoramiento de la gestión académica, estas acciones de intercambio de experiencias, ¿no? Bueno, nosotros en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla nos sentimos muy complacidos de estar participando en este proyecto. Hemos aprendido mucho de ustedes y con toda la humildad hemos compartido, pues, todo lo que hemos nosotros desarrollado en nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Lo único que tenemos de más en comparación a Universidad Nacional de Trujillo son muchos años. Somos una universidad muy antigua. Nuestra historia data de 1578. Y, pues, bueno, en todos esos años hemos podido desarrollar muchas acciones, estrategias que nos han dado resultados. Y también hemos desarrollado muchas otras que no nos han dado resultados y en las que hemos tenido que replantear. Y lo que hemos estado ofreciendo en este programa de capacitación al que nos invitó a concursar Pemesud, pues, es transmitirles todas las estrategias que han sido exitosas. Entonces, lo que pretendemos es ahorrarles mucho tiempo y que ustedes que están consolidando su universidad puedan utilizar todas estas estrategias en beneficio de la universidad, de su comunidad académica y sobre todo también de sus estudiantes. Nos enorgullece mucho también ver cómo ha mejorado y cómo han fortalecido su proyecto de plan de mejora. Y basta tan solo con comparar la versión inicial con la que iniciamos este programa de capacitación con la versión que ahora nos van a presentar sus gestores. Es un cambio abismal. Han considerado cosas muy importantes para su institución y sobre todo que están teniendo una visión estratégica y enfocada a estándares de calidad internacional. Y eso lo celebramos mucho. Estamos conscientes de que llevará tiempo desarrollar cada una de estas acciones y obviamente ellos están dándole prioridad a lo que es el compromiso en el marco de este fondo y están dándole prioridad a lo que es su proyecto de mejora de los estudios generales. Tienen un cronograma muy preciso, muy claro, de qué acciones van a desarrollar en cada uno de estos 12 meses que tienen de compromiso de trabajarlo, pero también tienen ya identificada toda una serie de acciones e iniciativas que tienen bien claro desarrollar en el mediano y en el largo plazo para la Universidad Nacional de Trujillo. Y en ese sentido, pues bueno, nosotros celebramos mucho esta situación. Y en ese sentido, pues me permito sugerirles a las autoridades de la Universidad Nacional de Trujillo que para la implementación de este proyecto, que seguramente será apoyado por Pemesud, consideren la creación de una comisión que le dé seguimiento a la implementación de cada una de estas acciones que se están desarrollando en el proyecto, que se aseguren de que se implementen y que en el camino se puedan establecer las acciones correctivas que se necesiten para poderlas desarrollar. Y en esa comisión será muy importante que participen este grupo de gestores, que participen en ese seguimiento, en esa implementación. Creo que eso va a ser fundamental y es una recomendación que les hacemos desde la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Y pues bien, también ellos ya han contemplado, adelantándose un poquito a los requerimientos de la próxima convocatoria, han contemplado en su presupuesto una identificación muy clara de qué recursos va a poner de manera concurrente al proyecto la Universidad Nacional de Trujillo. Estamos claros que Pemesud únicamente va a apoyar a algunos rubros básicamente centrados en lo que es la consultoría y la asesoría. Y en función de ello, ellos han plasmado dentro de su proyecto el compromiso que está haciendo la Universidad Nacional de Trujillo para aportar los fondos concurrentes que se requieran para poder llevar a cabo este proyecto. Y ha sido fácil este proceso porque el proyecto está inmerso en el plan de desarrollo que ya tiene contemplado la Universidad Nacional de Trujillo. Cuentan con un muy buen modelo educativo en el cual establecen claramente cuál es el ideario que buscan, el tipo de egresados que quieren formar. Y este proyecto se enmarca perfectamente dentro de ese modelo educativo y lo que pretende precisamente es asegurar ese ideario. Por ello es que se ha facilitado la elaboración de este. Y bueno, en esta sesión, y entiendo que han tenido sesiones anteriores también con la doctora responsable de la Unidad de Estudios Generales, y esta retroalimentación pues va a ser fundamental para que puedan encauzar el proyecto y lo puedan empatar también con los planes de mejora que han tenido y que tienen en esta importante Unidad de Estudios Generales. Así que no me resta más que sugerirles que continúen en este camino de mejora continua, de fijarse las metas de atender a indicadores de calidad de tipo internacional y felicitarlos por todas estas acciones que sin duda repercuten en una mejor calidad para el elemento más importante que tenemos en todas nuestras instituciones de educación superior, que son nuestros estudiantes. Muchas gracias, muchas gracias equipo por todo este trabajo. Está apagado su micro, este doctor. Esa vista su audio. Sí, muchas gracias maestra Esperanza. Bueno, en principio a nombre del equipo de gestores y colaboradores de la Universidad Nacional de Trujillo, queremos saludar a todos y cada uno de ustedes, autoridades del Ministerio de Educación, a Ileana Irene Stavridis, a nuestra maestra Esperanza que ha estado con nosotros codo a codo apoyándonos en el trabajo de elaboración del proyecto de plan de mejora y cumpliendo las actividades que como producto del convenio con el Ministerio de Educación se ha establecido. Esta es una actividad justamente programada que tenemos que cumplir para ganarnos nuestra nota también a fin de que salgamos excelentes. Entonces bien, mis saludos a todos y cada uno de ustedes, estimados amigos, a mi equipo de la Dirección de Procesos Académicos que hemos tenido a bien invitar para que este evento se transmita también por nuestros canales de comunicación que tenemos como universidad, universidad, ¿no? Toda vez que es una actividad que centra directamente uno de los temas que nos compete, ¿no? Están acá mis directores, el director de la Unidad de Desarrollo Académico, profesor José Rodríguez Yajaruna, está el subdirector de la Unidad de Evaluación Académica, está el director, perdón, Luis Enrique Urquiza, están nuestros ingenieros de apoyo como equipo técnico, ¿no?, que están presentes, Cristina, y bueno, todo lo que está presente, lo que está detrás de la organización, a todos nuestros saludos del equipo de gestores y colaboradores de la UNT. El programa que hemos elaborado trata de ser preciso, el referente para este análisis que vamos a presentar a continuación viene a ser la visita virtual que en días anteriores hizo la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la cual participamos, obviamente, todo el equipo de gestores y colaboradores, ¿no? Entonces, la actividad que se nos pidió es que nosotros evaluemos esta visita virtual y veamos qué es lo que podemos incorporar, lo cual nos parece una actividad importante, qué es lo que nosotros podríamos incorporar para el desarrollo de nuestra universidad. Y sobre eso va a versar la primera parte de nuestra exposición. La segunda será establecer un avance de nuestro proyecto de plan de mejora, que a estas alturas está un poco más del 80%. Estamos culminando ya con el presupuesto y con eso cerramos el proyecto de plan de mejora. Es decir, ya prácticamente está casi acabado ese proyecto de plan de mejora. No vamos a darles a conocer el presupuesto, que es lo que nos faltaría nada más, pero el resto, todos los componentes de este proyecto de plan de mejora prácticamente ya están acabados. Entonces, un avance para que se tenga una idea también por parte de todos ustedes, de nuestro trabajo como equipo gestor y colaboradores, es lo que vamos a ofrecer. Entonces, la organización está a cargo de nuestra querida doctora Judith Enid Roldán Rodríguez. Ella es, en realidad está como equipo gestor 3, pero en realidad la 1, es la que comanda. Porque nosotros tenemos acá una idea muy precisa, las mujeres tienen que mandar. Entonces, también está nuestro amigo el doctor Manuel Isaias Vera, que va a participar en la exposición. La doctora Carlita Elizabeth Camacho Figueroa, quien tiene una amplia experiencia en los temas académicos, es directora de una escuela de educación inicial, evaluadora externa, o sea que estamos con un equipo de primera. También está nuestro amigo el ingeniero Walter Moreno, también es participante de la oficina de calidad. Es un ingeniero que tiene también amplia experiencia sobre estos temas que competen a la excelencia que deben tener todas las universidades. Entonces, te ruego para dar inicio a esto. Bueno, y nuestro saludo también a nuestro señor vicerrector, el doctor Juan Amaro Villacorta, quien ha estado en efecto con nosotros de la mano en todo este proceso, conociendo todo lo que nosotros hemos ido haciendo. Bien, adelante por favor Judith, para hacer la presentación respectiva. Bien, muy buenas tardes, doctor Juan Amaro Villacorta, vicerrector de la Universidad Nacional de Trujillo. Muy buenas tardes, doctora Iliana Estravidis, representante del PMSUD. Bueno, actualmente es nuestra tutora por parte del PMSUD y que nos está haciendo el seguimiento y el acompañamiento durante el desarrollo de estas tareas. Muy buenas tardes, integrante del equipo gestor, ingeniero Walter Moreno, ingeniero Manuel Isaias. Gracias, doctora Carla Camacho. Muy buenas tardes, doctora Iliana Jara, directora de la Unidad de Estudios Generales de la Universidad Nacional de Trujillo. Y a todos los integrantes de la Dirección de Procesos Académicos que el día de hoy nos acompañan. Y bueno, un saludo muy especial a la maestra Esperanza Morales, que es una profesional que nos ha venido acompañando y que ha ido modelando todos nuestros conocimientos, que si bien es cierto, tal vez traíamos los conocimientos así en bruto, como se dice, y nos ha encargado de ir dando el moldeamiento necesario para poder aterrizar en estos dos grandes productos, que es la presentación del informe de la visita virtual, por ahí establecer alianzas, estrategias que puedan ser más adelante utilizadas, ¿no? Y no solamente para el equipo gestor, sino hablamos a nivel de Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Y bueno, y el otro producto, el cual nos ha llevado mucho tiempo y horas de trabajo, tanto presenciales o virtuales con nuestra doctora, ¿no? Pero también como equipo gestor hemos tenido reuniones para poder cumplir con lo establecido, lo programado por parte del Pemesud, ¿no? En compañía de la Beneméritada Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? Y bien, tal vez no se ha mencionado, pero otro de los productos que están también quedando es el haber hecho el análisis de una carrera en cuanto a estándares de calidad, estándares internacionales de calidad, ¿no? Y entonces ya queda por ahí como una tarea para seguir, tal vez, implementando estos estándares y tal vez en el futuro la Universidad Nacional de Trujillo pueda acceder a unas acreditaciones internacionales, ¿no? Entonces, eso es más o menos a grande rasgo los productos que hemos logrado durante el desarrollo de este diplomado. Muchas gracias, doctora Maestra Esperanza. Bien, en cuanto a lo que nos hemos convocado, entonces, el día de hoy, vamos a proceder, como siempre, es un trabajo de equipo que tenemos, ¿no? Acá estamos los que hemos participado en la elaboración de estos informes, el doctor Víctor Carlos Lázaro Arroyo, bueno, ya se ha presentado, el magíster Walter Moreno, mi persona, el doctor Manuel Isaias Vera Herrera, la doctora Carla Camacho, y bueno, quien nos da todo el soporte, el apoyo y que depositó la confianza en nosotros, nuestro vicerector, el doctor Juan Amaro Villacorta Vázquez, ¿no? Bien, también tenemos acá a nuestra tutora, la maestra Esperanza Morales Pérez, ¿no? Como representante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Bien, la estrategia que hemos elaborado es siempre trabajo de equipo, vamos a iniciar con el doctor Víctor Carlos, y luego cada uno de nosotros, los integrantes, vamos a ir presentando un análisis de las diferentes áreas que hemos visitado vía virtual, ¿no? a esta universidad. Entonces, adelante, profesor Víctor, le dejo la palabra para que haga la presentación del evento. Muchas gracias. Bien, acá decimos que como parte del programa de capacitación y asistencia técnica, el gobierno peruano, a través del Ministerio de Educación, contrató a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, en un diplomado, que nos desarrolla un diplomado cuyo título es Desarrollo de Competencias para la Mejora Continua de la Gestión Académica y Pedagógica de las Universidades Públicas de Puebla. Nuestro equipo de gestores escogió una línea de acción de las dos que nosotros estamos participando, la que nosotros nos toca desarrollar, es la que tiene que ver con la mejora y actualización de los planes de los estudios generales. ¿Por qué escogimos esto? Por una razón muy simple, es que, como entenderán, las universidades latinoamericanas han sido muy influidas por una de las concepciones o paradigmas tecnicistas que arrancaron básicamente a partir de la década de los 40, 50, en América Latina. Y esto ha tenido mucha influencia, y tal suerte que la gente piensa que las humanidades, lo que tiene que ver con las habilidades blandas, el desarrollo interpersonal, no son tan importantes, y entonces dijimos, vamos a centrarle a este asunto, que ha sido un asunto problemático, en particular en nuestra universidad. Entonces, aquí estamos con este tema, ¿no? Vamos a continuación a presentar el análisis de la visita virtual a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ha sido realizada el día 15 de febrero de 2022, atendiendo lo solicitado por el MESUD-MED, que es el organismo que está dirigiendo estos procesos. El análisis ha sido realizado teniendo en cuenta los aspectos que contribuyan a fortalecer la formulación del plan de mejora en la gestión de los estudios generales en nuestra universidad. ¿Para qué? Para alcanzar esto que la propia ley establece, y también es un anhelo de todos los pedagogos, como es la formación integral de nuestros estudiantes. Avanza, por favor. ¿Cuáles han sido los objetivos estratégicos de la visita del día 15 de febrero? En primer lugar, compartir lo más relevante en la implementación, en la gestión, y en la mejora continua de los procesos que lleva adelante la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y el segundo objetivo estratégico ha sido fortalecer las competencias en gestión académica y pedagógica, así como en las capacidades en gestión de proyectos. Las actividades de la visita virtual comprendieron varias actividades, en realidad son las que están presentes, estuvieron presentes a través de PIDEOS. Lo primero que se hizo después de la inauguración del evento por parte de la señora rectora fue la visita a la Dirección de Educación Superior, que es la instancia responsable del proceso de administración, actualización y gestión del modelo educativo o el modelo universitario, llamado Minerva y su tronco común. Esto fue fundamental, es lo que se va a exponer a continuación, incluso desde nuestro análisis. En segundo lugar, la visita a la Escuela de Formación Docente, que en realidad nos llamó bastante la atención, porque este es uno de los temas que a veces se descuida en las universidades en el Perú, y allá lo entienden muy bien dentro de su modelo educativo universitario. La visita a la Escuela de Formación Docente, que es la instancia responsable del proceso de capacitación a los docentes, nos gustó mucho esto de que entienden como si fuera una segunda profesión, el tema de la capacitación docente. En tercer lugar, la visita a la Dirección de Administración Escolar, responsable del proceso de admisión, gestión, atención y servicios de apoyo a estudiantes, desde el ingreso hasta la titulación. Cuarto, la visita a la Dirección de Acompañamiento Universitario, que es la instancia responsable del acompañamiento a los estudiantes para su egreso y titulación oportunos, de los programas de apoyo y fomento a la salud, de atención al bienestar emocional, la tutoría, que es algo que acá tenemos que reconocerlo, todavía nos falta mucho, la mentoría académica, que es algo que también ya diremos más adelante, fundamental, que lo hemos recogido para plantearlo en nuestro propio proceso, y promoción de la igualdad e inclusión, que también es otro aspecto que acá nos falta desarrollar. La quinta actividad comprendió la visita a la Secretaría General al área de becas y apoyos económicos a los estudiantes para favorecer su egreso y su titulación oportunos. Sexta actividad fue la visita a la Dirección General de Bibliotecas para conocer los recursos, los servicios bibliotecarios, los materiales, espacios físicos e infraestructura a disposición de los estudiantes. Luego tenemos la visita a la Facultad de Ciencias de Electrónica a fin de conocer los impactos de la gestión del modelo educativo y su tronco común en los estudiantes, se escogió esta facultad. Así también se conocieron los programas de apoyo para el egreso y titulación de los estudiantes. Y la última actividad, lo otro, por favor, la disculpa, ofrecemos la disculpa del caso, fue el cierre de la visita con el Vice-Rector de Investigación y Estudios de Podgrado y el personal directivo participante para atención de dudas y comentarios finales de los visitantes a la Dirección de Educación Superior, que es la instancia responsable del proceso de administración, actualización y gestión del modelo educativo y su tronco común. Bien, esas fueron las ocho actividades que vamos a pasar a analizar para ver cuáles son las actividades que nosotros como universidad podríamos nosotros incorporar, ¿no? Como experiencias exitosas dentro de una universidad referente que en este caso es la Universidad Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla. Bien, esta parte me parece que le compete ya a Judith. Sí, muy bien. Gracias, profesor. Bien, entonces hemos escuchado el programa y más o menos hemos organizado, de acuerdo a las actividades que el doctor Carlos ha presentado, el primer punto, considerarlo como un contexto general, en el cual hubo la presentación por parte de la Vice-Rectora de la Universidad Benemérita de Puebla, y lo rescatable acá, para empezar, es el involucramiento de la alta dirección en todos estos procesos, ¿no? Y bueno, yo pienso de que, o el equipo, consideramos de que eso fue la mejor presentación que pudo tener como universidad y que nos da una enseñanza, ¿no?, para que nuestras autoridades también sigan esa misma ruta. Bien, luego de hacer el análisis hemos visto que hay mucho apoyo al trabajador y al estudiante, nos llamó mucho la atención el que presenta una guatería infantil, ¿no?, que presentan infraestructura para actividades deportivas, luego ya lo vamos a ver cuando toquemos ese punto, en el cual su eje principal es fomentar el deporte como eje importante para la salud física y mental, ¿no?, de los estudiantes. Contar con espacios científicos... No se está viendo, perdóname que te corte, no se está viendo tu diapositiva, ahora sí. Contar con espacios, gracias profesor, físicos como el herbario, que también nos mostraron, ¿no?, que permiten desarrollar capacidades para el desarrollo sustentable o sostenible, ¿no?, en cuanto a la formación de sus estudiantes. Nos llamó mucho la atención, también en su momento lo van a mencionar, la atención de las 24 horas por parte de la biblioteca, ¿no?, es fabuloso, ¿no?, que escuchamos, bueno, ya va a ser el comentario. Contar con infraestructuras para seminarios, ¿no?, el transporte universitario, si bien es cierto acá en Perú, hay universidades que realizan este tipo de servicio, pero a nosotros nos llamó la atención en la forma como lo gestionan, ¿no?, el hecho de que pagan un pasaje no es gratis, tiene un monto mínimo, pero que ya ayuda al estudiante. La infraestructura y la organización administrativa para la unidad de tronco común, o lo que nosotros conocemos como estudios generales. Dentro de la visita a la Dirección de Educación Superior, hemos podido rescatar muchos puntos importantes, como que cuentan con un programa informático, y eso lo van a ver casi la mayoría de diapositivas, que nos llama mucho la atención la forma, cómo es que ya están tan organizados dentro de programas informáticos para que sea más ágil, ¿no?, sobre todo la actualización en cuanto a los planes de estudio, las asignaturas, ¿no? Tal vez eso nos falta, que rescatamos nosotros para nuestra universidad, ¿no? La centralización de la información en cuanto a la oferta académica, ¿no?, cuando nos muestran su plataforma, ahí podemos ver todos los perfiles de ingreso, los perfiles de egreso, las asignaturas, todo muy bien informatizado. Las estrategias que han implementado en cuanto a la gestión del modelo educativo, y que este sirve como eje para el diseño curricular, ¿no?, de los planes de estudio, la estructura curricular, y además es algo que también nos estamos muy interesados en que ellos han incorporado ya de manera institucionalizada las actividades extracurriculares, ¿no? Bueno, la metodología de trabajo institucional, ¿no?, desde donde se puede ver el liderazgo que ejerce la vicerrectoría y la comunidad universitaria. Es un trabajo colegiado que realiza. El hecho de este trabajo colegiado les permite elaborar planes de trabajo consensuado y debidamente sensibilizados, es decir, no solamente se quedan en el escritorio, sino que son sensibilizados, presentados a toda la comunidad, ¿no?, involucrada. En cuanto al diseño curricular, tienen un buen en cuenta los estudios en cuanto a la pertinencia de los currículos, ¿no?, donde participan docentes, estudiantes, y además información recogida que está relacionada con lo que es el mercado laboral. La coherencia, cuidan mucho de la coherencia, ¿no?, de lo que son sus perfiles de estudio, ¿no?, sus planes curriculares y sus propósitos institucionales. También, este, hemos podido determinar que realizan mucha actividad de servicio social y las prácticas pre-profesionales, ¿no? Algo también que nos llamó la atención es el examen de admisión, bueno, que realizan de manera, este, muy similar a lo nuestro, pero sin embargo, de acuerdo a la naturaleza de algunas carreras, como por ejemplo, música, fisioterapia, ¿no?, además del examen de admisión, hacen otro tipo de evaluaciones para ver si es que tienen las competencias requeridas para esas carreras, ¿no? Hay facultades que tienen cursos de inducción a los ingresantes, ¿no?, donde desarrollan mucho una cultura organizativa con la participación de docentes, gestores administrativos, sobre todo lo relacionan mucho con las áreas de laboratorio, de investigación, de tal manera que mostrando esto a los ingresantes en este proceso de inducción permite esa identidad que van a ir desarrollando el estudiante de la UAB, ¿no? Cuentan con programas de becas para evitar la deserción universitaria, ¿no? Realizan acciones remediales, sobre todo para aquellos estudiantes que se encuentran en riesgo, ¿no?, a través de la información que brindan los docentes, o sea, se recoge la información que el docente brinda del estudiante, cómo ha finalizado el ciclo, ¿no?, cuál es su rendimiento, y con esa información, entonces se realizan acciones remediales, ¿no?, con la finalidad de poder hacerle que el estudiante no tenga en mente la deserción universitaria, ¿no?, o poder identificar si tiene alguna dificultad para adaptarse a la vida universitaria. Cuentan con cursos de nivelación, sobre todo, o sea, la información que se recoge de los docentes, aparte de los reportes, en cuanto a rendimiento, es la información que se utiliza para poder planificar cursos de nivelación, principalmente en aquellas asignaturas donde se demuestra un alto porcentaje de desaprobados, ¿no? Esto es algo que también nos llamó mucho la atención como equipo, es que ellos forman círculos de estudios, en los cuales participan estudiantes de los últimos ciclos, y además docentes, bueno, hay un error, docentes, ¿no?, y bien claro dice, y sin pago adicional, pero esto, si bien es cierto, no hay un pago monetario, pero sí hay un reconocimiento institucional, por ejemplo, le da un reconocimiento al docente, al estudiante que participa dentro de este círculo, y cuál es la función de este círculo, poder ayudar a los estudiantes de ciclos inferiores, ¿no?, y esa es otra manera como evitan la deserción universitaria. Y, bueno, nos informan acá de que sus estudios de tronco común o estudios generales que nosotros lo denominamos, lo desarrollan de una forma transversal, ¿no? Cuentan con disciplinas integradoras, ¿no?, donde los estudiantes no solamente reciben la parte práctica, sino también la parte teórica, sino también la parte práctica, ¿no?, y realizan actividades como ya les había mencionado, como son las extracurriculares, actividades culturales, deportivas, científicas, tecnológicos, voluntariados, ¿no?, actividades de esparcimiento que hace que vayan generando esos lazos de institucionalidad entre ellos, ¿no? Hay mucha comunicación entre los alumnos, alumnos, o sea, los alumnos de diferentes semestres académicos, de tal manera que se genera una especie de conexión, a pesar de que sean de diferentes carreras, ¿no? Y eso más o menos es lo que también se había estado concibiendo en lo que es la Universidad Nacional de Trujillo a través de los estudios generales, ¿no? Docente-alumno, administrativo-alumno, entonces se da mucha comunicación. Además, generan espacios de diálogos entre distintas generaciones, como ya les decía, en diferentes semestres académicos, ¿no?, y unidades académicas. Para implementar el modelo educativo, ellos han definido una estructura y una organización administrativa eficiente y con certificación, ¿no? La participación y compromiso de toda la comunidad universitaria y sobre todo que esto está dentro de una estrategia de planeación institucional. Bien, eso es en cuanto a lo que podría yo informar la parte correspondiente a la visita de la educación, la Dirección de Educación Superior. Adelante, ingeniero Walter. Muchas gracias, doctora Yudy. Muy buenas tardes, doctora Liliana, maestra Esperanza, buenas tardes, autoridades que nos acompañan, nuestro vicerector académico, Juan Villacorta, buenas tardes, nuestra colega Hilda Jara, buenas tardes, y a todo nuestro equipo que nos acompaña en este proyecto, en este plan de mejora para la Universidad Nacional de Trujillo. Voy a hacer esto en breve en esta actividad de análisis e identificación de buenas prácticas de la Universidad Benemérita Universitaria Autónoma de Puebla, ¿no? En la parte que corresponde a la visita a la escuela de formación docente. En realidad, todas las actividades son muy importantes para poder implementar, mejorar los estudios generales en nuestra universidad, porque todo está, digamos, relacionado, ¿no? Porque el estudiante va a ingresar desde sus inicios, va a ingresar a la universidad y tiene que estar, digamos, acompañado por la, ya sea en la tutoría y también, este, acompañado por personal que tenga el perfil docente de acuerdo a la especialidad. Esta escuela de formación docente es, pues, la instancia responsable del proceso de capacitación docente en darle las competencias, darle las estrategias, las metodologías, formarles para que puedan ser, este, una, que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de una manera efectiva, ¿no? Bueno, esta escuela está dentro de un complejo cultural universitario que se hizo en la visita virtual. Dentro de este complejo también está una facultad de artes. Bueno, en la formación docente y las competencias que se le da a los profesores está, pues, que usa un enfoque constructivista con orientación sociocultural bajo principios humanistas. Esto ayuda mucho, pues, a los docentes a mejorar sus competencias para, este, tener acercamiento a los estudiantes y poder, este, digamos, este, capacitar de acuerdo a la materia que le corresponde, ya sea al inicio, al intermedio, al final de la carrera, ¿no? Esta formación del personal docente como si, esto como si fuera una segunda especialidad, ¿no? Porque todos tienen, este, digamos, ese es un requisito para que el docente de esta universidad sea contratado, tenga este curso de formación docente a través de esta escuela. Se hace, ¿qué es lo que se hace en esta capacitación? Se hace una inducción sobre el modelo Minerva de la UAP, ¿no? Y también tienen derecho a becas, hay estímulo de desempeño para mejorar, para mejorar el salario, y también los costos de formación docente son asumidos en su mayoría por recurso propio de la universidad, ¿no? Los formadores son, este, los formadores son seleccionados de acuerdo a un perfil que establece la universidad, esto es muy interesante porque los profesores tienen que tener como un requisito mínimo de cinco años de experiencia docente y otros perfiles que son necesarios para que puedan ser seleccionados, para que puedan formar a los nuevos docentes ingresantes a la universidad, ¿no? Este, digamos, esta formación se consigue con un enfoque que la educación como un campo interdisciplinar, ¿no? La formación docente va, este, digamos, poco a poco de tal manera que el docente también, este, digamos, en esta capacitación es evaluado, ¿no? Hacen una, digamos, una evaluación de tal manera que tienen información que les permite, digamos, fortalecer ciertas, digamos, una evaluación, este, digamos, cualitativa donde esté bajo el docente o no cumpla con el perfil se pueda reforzar y hacer un programa de esos, digamos, según el resultado que se hace en la evaluación. Esto es muy interesante porque se establece una formación continua de la formación docente en esta universidad, ¿no? Hay encuesta de desempeño también docente con base para la programación de ingreso de los alumnos. Hay también, en esta evaluación, información sobre indicadores del comportamiento de los estudiantes en cuanto a demanda, ingreso, permanencia, deserción y egreso. A ver, acá creo que hay esta información de indicadores, eso, este, digamos, en la visita de la dirección de administración escolar, perdón, acá se ha ido un error, ¿no? todo lo que se refiere a alumnos está, digamos, en la visita de la dirección de administración escolar, ¿no? Es otra actividad que también hemos tenido, ¿no? Y lo interesante es que acá está. Bueno, los dos comentarios anteriores, disculpen, ha sido, digamos, un comentario, un análisis en la visita de la administración escolar. esta dirección es responsable del proceso de admisión, gestión, atención y servicio de apoyo a los estudiantes desde los ingresos hasta su titulación. En esta dirección, miren, digamos, hay básicamente tres procesos, ¿no? Hay el área de admisión, la área de, digamos, la sección de permanencia y la sección de egreso de los estudiantes. Acá se concentra todos los procesos administrativos que el estudiante tiene que, digamos, que realizar para que vayase, digamos, este, digamos, matriculándose de ciclo a ciclo, de semestre a semestre y desde su acreditación desde el inicio cuando ingresa en el proceso de admisión, ya lo comentó la doctora Yudí, es algo similar al nuestro. Acá se, en la admisión se concentran cuatro áreas de conocimientos, economía, administración, sociales y humanidades, ingeniería y ciencias exactas y ciencia natural, naturales y salud, ¿no? En esa, bueno, actualmente sabemos que por coyuntura también la universidad ha tenido una capacidad de reacción para tener toda la infraestructura y los recursos para que se dé, digamos, la emisión de los estudiantes en este tiempo de confinamiento, ¿no? a través de la visita virtual se ha visto, pues, la, digamos, las aulas, ¿no? De la capacidad que tienen para poder programar y que todos los que postulan a esta universidad muy reconocida en México puedan postular, ¿no? En esta dirección hay, pues, una administración de los procesos escolares del ingreso y egreso de los alumnos, información sobre los indicadores del comportamiento de alumnos en cuanto a la demanda, ingreso, permanencia, distracción y egreso, ¿no? Esto, obviamente, sirve de insumo para, digamos, para otra dirección que tiene que ver con el acompañamiento universitario, ¿no? Para ver que, digamos, qué necesidades o qué a la tutoría o consejería necesita qué estudiante se pueda relacionar con su tutor y, digamos, aliviar al estudiante en algunos problemas que se le pueda presentar, ya sea en el rendimiento académico, ya sea también, este, por el tema, digamos, de salud o alguna atención que necesite el estudiante. Lo interesante en esta visita, en esta dirección, es que todos los procesos están digitalizados. El estudiante puede, de cualquier, digamos, este nivel, puede ingresar a la plataforma y puede solicitar una constancia, un certificado y, bueno, se hace la verificación respectiva a través también, este, de la virtualidad y de manera virtual se le hace llegar al estudiante. Bueno, esto es básicamente la parte de las actividades que me ha tocado. Voy a dar pase a mi colega, el doctor Manuel, para que siga con la siguiente presentación. Muy buenas tardes, doctor Juan Amaro Villacorta, vice-rector académico, igualmente a nuestros personas que están unidad, a nuestra maestra, tutora, Esperanza, como la de Pemiasud, Liliana Irene, y a la directora de Estudios Generales, igualmente a nuestros colegas. Otro, los visitas a otras unidades que hemos participado es una unidad de Vicedirección de Acompañamiento Universitario. En esta dirección de Acompañamiento Universitario, ellos nos van a permitir atender mucho al estudiante, o sea, nos van a tratar de evitar que haya famosa deserción, no solamente por la pandemia que se ha producido, sino también por otras situaciones. Una de ellas será primeramente la atención de bienestar emocional. Si estamos hablando de la parte emocional, hablamos de salud mental en estos momentos, esto nos va a permitir, con este ejemplo, nos va a permitir ver más adelante qué opciones tenemos nosotros o qué ellos manejan. El otro punto también es importante es de la prevención, promoción y prevención de la salud, donde lógicamente en este caso participan egresados de esa universidad como también nutrición y lógicamente la actividad física que tenemos que seguir realizando. El otro punto de servicio que da es lo que se hablaba mucho y han hablado mis compañeros, colegas, acerca de la tutoría y mentoría académica. Esto es uno de los que me ha llamado la atención y es un sentido que me ha puesto mucho empeño. ¿Por qué? Definitivamente México como Perú tienen algo de semejanza y uno es la deserción o simplemente a veces es que el estudiante porque el padre o los amigos postulan tales carreras y simplemente ellos postularon y hay ese problema de que hay reprobaciones o simplemente que se retiran. Entonces con la tutoría académica, la mentoría y se utiliza lo que es a los estudiantes en famoso logomentoría que son los estudiantes de último ciclo. Y una tercera o cuarta perdón servicio que dan ellos es por lo que hablamos de la igualdad de inclusión. En la igualdad de inclusión tiene que ver mucho con respecto a la desigualdad que se presenta no solamente en la parte socioeconómica sino también en las diferentes maneras como hay esos famosos que hay en básica regular bullying de otra manera. Entonces con este tipo de asesorías con este tipo de capacitaciones y lógicamente tratan de mantener la unidad de género. Siguiente por favor. Le decía que en esta de la actividad emotiva tenemos tenemos que ver mucho y fortalecer las elecciones personales como también hay que ver casos que el estudiante trata de ver se deprime y qué cosa quiere es simplemente suicidio la muerte la muerte no la muerte física después una muerte emocional eso se lastima su punto de vista lastima lo que es la parte de su yo y eso te estima que tratar de levantarlo por eso tenemos que hacer unas ciertas terapias como vemos adelante como hay las famosas terapias de prevención de meditación la reacción de meditación que es súper importante a pesar que no queremos pero en esta etapa de la pandemia lo hacemos tenemos que hacerlo a través de la distancia entonces están aplicando una herramienta muy interesante lo que es en este caso que se utiliza igualmente digamos hay algo que se nos está mostrando mucho con esta situación es la violencia ¿no? con estos cambios que hay problemas políticos que tenemos en el Perú con el problema que se está enfrentando en Ucrania Rusia entonces todo esto va a encaminar a formar una violencia y para ello ¿qué hace esta querida universidad? WAP tiene su espacio telefónico y eso nosotros tenemos que aprender y tener en cuenta ello ¿no? libertad abierta como dice luz a domingo de 9 a 9 de la noche 21 horas eso es súper importante que ver y algo que comentaron mis colegas es la parte del seguimiento con a través de la mentoría y la asesoría hacen un seguimiento hacen un formato en este caso ellos manejan cinco formatos al ingreso en el permanente y al egreso y cada vez van cambiando de repente en el primero no ha sido su carrera elegida pero sí en el otro hay de repente problemas con algún docente de repente hay problemas con alguna cruz de horario todas esas cosas se van manifestando y se va indicando qué cosa debe seguir en los diferentes ciclos y últimamente vamos a ver de que tiene que ver todos deben estar orientados orientados a darle un buen servicio a través de esta unidad ¿eh? orientación no solamente médica educación física esto era de la unidad y he utilizado lo que yo me planteo entonces como hemos visto que hay una buena atención al bienestar emocional mucho ven lo que es salud porque sin salud no podemos tener estudios no podemos tener una tranquilidad e igualmente tenemos que ver que la inclusión debe ser para todos por igual porque hay muchas personas que a veces porque es de extrema pobreza porque es discapacitado o de pronto es un víctima de la violencia o de repente como dicen ¿no? es de sitios originarios entonces es un poco que lo tratan de excluir no solo entre todos pero eso es importante por eso viene la tutoría y mentoría ¿no? académica también porque hay muchos problemas que se pueden presentar entre estudiantes entre los estudiantes para ello hay una no solamente esa tutoría y mentoría lo van a manejar que lo lleve el tutor o el mentor sino simplemente hay una evaluación de todos ellos para ello hay una forma institucional que se le da a ese estudiante que se le llama los mentores y ellos mantienen en los formatos de seguimiento académico a través de actividades sincrónicas asincrónicas hacen servicios comprometarios que nos ayudan a fortalecer la habilidad de blandes y como también no solamente la creatividad y actividad artística eso nosotros debemos tomar en cuenta siguiente por favor luego la otra unidad que es súper importante y la que nos da servicios ¿no? y mantiene un acervo de información súper importante es la dirección general de la biblioteca ¿en qué sentido? acá nos está dando nos está indicando por ejemplo de que da servicios básicos que eso es clásico préstamo de evolución renovación y reserva de algunas entidades de documentos que presentan y no solamente en la parte general sino también en la parte especializada donde tienen documentación especializada tienen capacitaciones documentos y educaciones específicas especializadas súper importantes y algo que también he visto y hemos visto todo es hay el área física hay una prestación de cubículos que es importantísimo en ello y también a través que esta dirección de la biblioteca presenta actividades artísticas y fomenta a través de todas si ustedes van acá a la derecha ven el acervo de información que tienen ellos lo cual a pasar para esos ciento cien mil ciento diez alumnos con otros menos pero tienen libros tanto impresos como electrónicos en una cantidad suficiente y necesaria no solamente libros también tiene revistas en ambos espacios y lógicamente tiene su repositorio que es súper importante como vamos a ver en el año en tres años ellos han tenido una cantidad suficiente y necesaria de cómo han llevado ya esta estadística que es súper importante que nosotros digamos para qué para ver a qué punto podemos atacar cuál es nuestra debilidad y ellos nos están demostrando acá que tienen demasiado por ejemplo enseguida de tutoría y tutorados ves que son doscientos nueve mil tres años que estudiantes evaluadores evaluadores y evaluadores de los docentes de tutoría ven es súper importante lo cual nos va a reducir la exerción y más que todo que hay una identificación con la propia universidad y así podemos ver una serie de pautos por ejemplo como los estudiantes o los mentores o los mentores han participado que han buscado cómo hay tres mil 133 estudiantes de la voluntaría con capacitación o sea se siguen capacitándote de ello siguiente por favor esto ha hecho que nosotros nos den cuenta y que tomamos en cuenta su sistema de administración de bibliotecas ellos tienen muchas cantidades de bibliotecas bueno es grande esta universidad tienen cerca de 70 espacios no solamente en el área local sino en otras sedes que son súper importantes y también la hacen a través de la página web y las redes sociales a través de diferentes puntos como ustedes ven en cada uno tienen sus seguidores el Facebook es el que tiene mayor cantidad de seguidores Twitter, Instagram y Youtube algo que es importante acá de que estos espacios bibliotecarios que mantienen hacen que a través de una alfabetización informal ¿qué es eso? que simplemente le dan de conocer al docente al estudiante lo que se tiene en ello tanto física como virtual y predicen ¿qué tiene que hacer? hay espacios colabativos y uno de los puntos que nos da más atención y dijo Judith hay atención 24 saldías en dos en dos bibliotecas la biblioteca central y la biblioteca de salud esos dos nos permiten manejar todo esto y eso es súper importante manejar que la biblioteca no solamente es para poder ir ahí a la escuela sino nosotros a través de estas herramientas virtuales podemos ser utilizados por eso acá es importante tomar en cuenta que todo está sistematizado y automatizado entonces esos son los baluartes y de los puntos importantísimos que hay que como dice mirarlo y tomarlo en cuenta y pensar que es hora de cambiar adelante por favor gracias ingeniero profesor Carlos gracias a ver regreso de nuevo a exponer esta visita que se hizo a la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla escogiendo de las varias facultades o unidades académicas que tienen ellos escogieron la facultad de ciencias electrónicas que entiendo que es una facultad bandera porque tiene convenios con dos empresas internacionales una de ellas es Volkswagen por ejemplo bueno particularmente entre la facultad de ciencias electrónicas se evaluó a ingeniería mecatrónica que cosa es lo que se identificó acá primero que todo su proceso de enseñanza aprendizaje se basa en su modelo universitario minero esto es clave porque se entiende que todos los docentes todo el personal administrativo tiene que conocer su modelo universitario esto nos dio una pista que ya nosotros en particular aquí en la universidad lo estamos incorporando en nuestro plan de trabajo este capacitar a todo el personal docente y administrativo en el modelo educativo que hemos aprobado el año pasado el modelo educativo de la universidad nacional de Trujillo porque si no se conoce bien ese modelo educativo entonces no vamos a poder avanzar en el desarrollo de todo el proceso académico entonces esto ya lo jalamos ya lo estamos tratando de implementar por ejemplo esto es una experiencia interesante ¿no? lo segundo que ya se dijo es que los profesores en efecto revisan siempre el perfil del ingresante esto es importantísimo porque como ustedes saben de acuerdo a la situación internacional nacional local regional y de acuerdo a la demanda que exigen hoy en día las entidades que son las que dan el trabajo a nuestros egresados los perfiles van a tender a cambiar entonces es bueno siempre estar mirando esos perfiles en el caso peruano felizmente esto se ha incorporado en la ley cada tres años las universidades tenemos la obligación de tener que ir evaluando esos perfiles lo que han llamado los legisladores es sencillamente una adecuación curricular pero la adecuación curricular como todos sabemos tiene que ver justamente con los perfiles así que aquí estamos obligados por ley felizmente pero esto es fundamental lo que está haciendo la UAP la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla también esto de la prueba de admisión diagnóstica que ya se planteó anteladamente donde se evalúan los conocimientos y las habilidades por ejemplo para los ingenieros electrónicos la matemática la física es fundamental entonces hay una evaluación en las habilidades matemáticas y en los conocimientos matemáticos además los conocimientos del área como son por ejemplo las ciencias exactas y la ciencia de la ingeniería aparte de ello esta facultad presenta una nivelación académica en el primer semestre en dos cursos básicos como son las matemáticas la mecánica articulado a esos cursos de introducción por ejemplo la mecatrónica también esto es importante la concientización y socialización acerca de la carrera profesional por ejemplo la presentación de sus autoridades que es algo que a veces nosotros soslayamos en nuestra universidad ya ingresan nuestros estudiantes ya pues a esperar el día que arrancan las clases y listo sin mayor ceremonia no digo que sean todas pero si hay varias de las 45 carreras que tenemos en la nacional habría que preguntarnos si por lo menos la mitad por ejemplo hacemos una ceremonia de presentación de autoridades no para hacer un formalismo sino para que básicamente se le diga a los estudiantes ingresantes señores si ustedes tienen un problema por ejemplo con respecto al tema de tutoría con esta autoridad ustedes tienen que articularse por ejemplo sobre temas de evaluación con esta autoridad tienen que articularse ¿no? y etcétera etcétera eso es fundamental entonces lo que hace esta facultad y creo que la universidad me parece muy importante acerca de la concientización y socialización acerca de la carrera provisional claro acá tenemos cursos de inducción pero podríamos avanzar mucho especialmente en las carreras acreditadas pero no es algo sostenible en las 45 carreras ¿no? bueno se hace un seguimiento académico ya se planteó eso por ejemplo en la explicación anterior aparte de ello esta facultad presenta una oficina de tutoría y de becas ¿no? asesoramiento académico apoyo participación social por ejemplo esto las mentorías es algo que me ha parecido clave 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 y que se puede implementar rápidamente en nuestra universidad los colegas aquí presentes de mi universidad deben recordar que el año 2020 en plena pandemia se nos presentó un tremendo problema cómo implementar el desarrollo de las competencias digitales en el 60% de nuestros docentes que habían reconocido a través de una encuesta que no tenían competencias digitales ¿se acuerdan? lo primero que hicimos qué cosa fue conformar comités de tutoría virtual conformada básicamente por docentes y qué cosa apareció en el desarrollo de todo este proceso que los estudiantes tomaron la aposta sin que nadie les dijese y comenzaron ellos a ofrecerse a ofrecer a sus profesores un acompañamiento una capacitación a los profesores ¿no? los jovecitos a muchos docentes que ya estábamos en base 5, base 6 o sea 50, 60 años nos parecía nos llamaba la atención porque claro la forma tradicional como nos hemos educado es que los profesores tenemos que educar a nuestros alumnos y no que los alumnos nos eduquen o nos instruyan a nosotros pero eso es lo que sucedió y eso fue fundamental porque nos permitió pensar una idea que no la hemos podido cristalizar y que ahora con esta experiencia que la vemos en la Benemérito Universidad de Puebla creo que sí podemos nosotros incorporarlo como es reglamentar porque eso tiene que normarse la participación de los estudiantes especialmente como lo hacen ellos de los últimos ciclos ¿no? como quizás no como mentores pero sí como tutores habrá que buscar el concepto pero lo importante es que apoyen ¿no? obviamente que eso requiere capacitación requiere todo un trabajo un equipo que lo he estado pensando pero esto lo podemos reglamentar esta es una excelente idea ¿no? entonces que se puede implementar para solucionar uno de los temas que dije en antes es un tema quizás que no lo hemos desarrollado mucho ¿no? como es el tema de la tutoría a los estudiantes de manera que con los jóvenes participando tenemos un grupo de voluntariado en la UNT que está trabajando la pandemia ha ayudado mucho y esos referentes pueden ayudarnos bastante para poder avanzar en esto que sería una especie de un equipo de tutores o mentores estudiantiles para poder apoyar el trabajo de nuestras nuestro organismo que tenemos acá incluso de bienestar universitario etc etc pero lo más importante es la tutoría académica bien también tiene una oficina de prácticas y servicio social una oficina de educación continua y de titulación por ejemplo de movilidad estudiantil de tutoría lo importante que se ha resaltado ya en la intervención anterior es que todo se encuentra automatizado que es algo que nosotros con la pandemia recién hemos entendido otras universidades en el Perú les cuento estimados colegas de México esperanza básicamente porque en el caso de nuestras dos funcionarias Iliana y también está me parece la profesora Otárola bueno ustedes conocen pues al dedillo la problemática de nuestro país pero lo cierto es que en realidad una de las cosas que las universidades públicas descuidamos y también de repente por presupuesto o falta de prospectiva es que no no habíamos iniciado la automatización de nuestros procesos y principalmente académicos entonces esta situación del 2020 levantar a las universidades públicas que no tenían un plan y un programa de automatización fue difícil pero de lo malo bueno porque ese año 2020 nos permitió ver la proyección que se puede tener manejando estos procesos virtuales y básicamente de automatización de manera que es un reto para nuestra universidad y en particular para la unidad de estudios generales que es la que tiene que ver con esta línea de trabajo que estamos desarrollando tener que automatizar nuestros procesos de carácter académico ese es el reto para nuestra universidad ¿no? y esto es una lección que nos da pues la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla porque por lo que hemos estado analizando los videos pues ellos venían mucho más antes a pesar que es una universidad pública antes de la pandemia ellos tenían automatizado varios de sus procesos ¿no? finalmente el tema de becas que es un aspecto fundamental que también nosotros podemos rescatar claro por ley nosotros tenemos que respetar el tema de las becas que son financiadas obviamente con tesoros o con dinero del tesoro público pero lo bueno acá de la UAP es que ha ido más allá es decir entiendo que con sus recursos propios ellos financian un sistema de becas variado ¿no? por ejemplo hay las becas externas le llaman ellos que son las que da el gobierno en este caso también acá nuestro gobierno peruano también da becas sobre el particular estamos obligados a las universidades incluso a tener que admitir pero las becas institucionales de la Benemérito Universidad de Puebla son por ejemplo la beca de la excelencia entiendo que como en México la nota aquí en Perú es escala vigesimal pero ustedes manejan escala de 10 entonces aquellos chicos que tienen un promedio mayor de 9 o sea prácticamente ya casi 20 en el Perú pues tienen su beca de excelencia es una beca total parece bien excelente hay que premiar siempre a los chicos que son brillantes pues ¿no? también tiene una beca académica ahí el promedio con promedio 8 sería más o menos en Perú pues un 17 18 entiendo pues se ganaron su beca académica tienen la beca de talentos o sea para deportistas ¿no? este tienen la beca de investigación para aquellos chicos que participan en proyectos de investigación miren todo esto juega con el tema de desarrollar capacidades que son fundamentales para la universidad y que tienen que ver entiendo con su modelo educativo tienen la beca cultural que tiene que ver con aspectos fundamentales como son por ejemplo nuestros artistas aquellos que les gusta el canto que les gusta el baile que les gusta la música pues por ahí tienen su beca también entonces esto es importante también la parte final de la exposición de este vídeo también se habló de una beca alimenticia por ejemplo que tiene que ver con el proporcionarle un almuerzo por ejemplo a los estudiantes o una comida una beca socioeconómica la que implementaron entiendo el año 2020 por el tema de COVID que es algo que en el caso nuestro no hemos implementado bueno las razones podrían ser varias creo que la fundamental es en realidad no haber tenido recursos económicos pero es un reto para nuestra universidad generar recursos propios y tratar de apoyar un poco más en este caso a nuestros estudiantes muy bien insisto todo lo importante acá lo hemos resaltado con Celeste en un solo término lo fundamental para acelerar procesos es automatizar y recoger las experiencias que para nosotros han sido fundamentales que hemos expuesto acá que vienen de la Benemérita Universidad de Puebla con ello culmino mi participación Judith creo que todavía sigue Carlita sí muchas gracias profesor Víctor profesora Carla a continuación sí buenas tardes saludo a todos los participantes también a nuestra autoridad y asimismo a las autoridades que nos están acompañando de Pemesub y de la UAP bueno en este caso después de haber hecho el análisis el equipo ha desarrollado esta identificación de mejoras posibles de incorporar en el proyecto de plan de mejor que es el reto el gran reto que en este caso asume la Universidad Nacional de Trujillo en primer lugar es la metodología de la implementación del modelo educativo sabemos que la identificación se logra si se conoce algo en nuestro toda nuestra comunidad académica si se identifica con el modelo educativo definitivamente es el primer paso que hay que dar también la administración de los estudios de tronco común o también denominado pues estudios generales la implementación del sistema informático para la gestión de los mismos que ya se ha remarcado y es primordial creo que es una lección aprendida para la UNT la informatización de la evaluación y actualización curricular el seguimiento para evitar la deserción universitaria y aquí es muy importante la tutoría tal como la describía el doctor Manuel Vera es importante atender al estudiantado y en forma personalizada la incorporación dentro del currículo de las actividades extracurriculares aquello que le da flexibilidad también al currículo y que atiende el desarrollo de las competencias de egreso que de repente no se desarrollan dentro de las asignaturas entonces las actividades extracurriculares ahí son bastante importante para apuntalar el logro del perfil de egreso la formación de círculos de estudio conformado por estudiantes y docentes sin pago adicional lo que se denomina la identificación institucional estos círculos de estudio o también en algún momento se habló de semilleros y estos semilleros centrados en investigación y que podrían también empezar a desarrollarse en nuestra universidad fomentar el reconocimiento o estímulo al personal docente y estudiantes formación del personal docente como si fuese una segunda profesión y esto es muy relevante lo que se le llama la inducción a la incorporación del docente a la universidad no todos son docentes hay de muchas profesiones pero es importante manejar la didáctica universitaria también la oficina de tutorías y becas que se centra en el asesoramiento académico el apoyo de la participación social asimismo solicitar código de acceso a la base de datos y recursos bibliográficos electrónicos que maneja la dirección general de biblioteca y por supuesto también el apoyo y la asesoría que se haga tanto a docentes como estudiantes para el uso adecuado de los mismos continuamos por favor y por último pues las conclusiones en este caso después de estas visitas es que las conclusiones a las que llega el equipo es en primer lugar se han fortalecido la visión de la gestión académica y administrativa de los estudios generales y el proceso de enseñanza aprendizaje en segundo lugar la informatización de los sistemas de gestión de los procesos académicos y administrativos es muy indispensable para la mayor eficacia tercero sería necesario realizar una visita presencial con mayor disponibilidad de tiempo para el intercambio de experiencias de ambas instituciones y cuarto promover convenios interinstitucionales para los ejes principales de la universidad como son la de enseñanza aprendizaje tutoría investigación y responsabilidad social bien con esto estaríamos pues dando también el agradecimiento por escucharnos muy amables muchas gracias profesora no sé si habrían participaciones algún comentario algún aporte por parte de los participantes a ver si me permiten claro adelante adelante bueno primero quiero agradecer muchísimo por esta invitación reconocer la importancia de esta actividad y sobre todo valorar el esfuerzo que viene haciendo la universidad el equipo de gestores y gestoras en particular y también el reconocimiento destacado del apoyo del doctor Lázaro en este proceso como ustedes bien han señalado si es que las autoridades no deciden comprometerse con estos ciclos de mejora continua nuestras universidades difícilmente van a generar procesos de innovación y transformación que tanto necesitamos felicitar muchísimo que Carla haya presentado los puntos que ustedes han identificado como importantes para incorporar en vuestro plan de mejora destaca particularmente en lo que corresponde a los estudiantes todo lo que es la tutoría y el seguimiento porque los estudios generales nos dan las bases para que los estudiantes puedan desarrollar habilidades genéricas blandas tan importantes como ha señalado el doctor Lázaro pero también prepararse para la especialización y eso es fundamental ¿no? los círculos de estudios donde yo me permito soñar con que también podrían participar estudiantes de los últimos ciclos de las especialidades que han elegido los ingresantes digamos y que puedan desde ahí convertirse progresivamente como en sus mentores académicos ¿no? que le llaman luego mentores en el caso de la UAP ¿no? eso podría ser muy interesante por supuesto además de contar con el valiosísimo y importantísimo apoyo de los docentes entonces quiero reiterar mi reconocimiento mis felicitaciones y mis deseos de éxito a la universidad en este nuevo reto que enfrentan para implementar el plan de mejora esperamos que con la colaboración del Pemesud muchísimas gracias gracias Liliana gracias doctora ¿alguien más? ¿un otro participante? bueno a nombre del programa Pemesud extiendo la más sincera felicitación al equipo de gestores de la universidad de Trujillo a la UAP y en especial a esta comunidad universitaria tan comprometida con la calidad de educación superior no solo en su región porque tengo entendido que muchos docentes de la universidad nacional de Trujillo son presidentes o vicepresidentes de comisiones organizadoras en instituciones universitarias que están en proceso de institucionalización valga la redundancia así que felicito la calidad del compromiso de una universidad que honra a la patria donde el compromiso es con los estudiantes y con lograr que ellos desarrollen esas competencias que aseguran un perfil de egreso para su inserción en el desarrollo de las actividades que den bienestar que den solvencia que den seguridad que construyan un futuro sostenible de nuestro país mis sinceras felicitaciones tuve el honor de hacer una maestría en esa casa de estudios lo cual me enorgullece muchísimo y compruebo que efectivamente al igual que mi alma mater la universidad católica son instituciones universitarias muy comprometidas con la calidad felicitar a la maestra esperanza y a su equipo por el apoyo al desarrollo de estas competencias de gestión ustedes constituyen un núcleo muy valioso en su universidad que apoyará de aquí en adelante lo que es el fortalecimiento de esa gestión académica fundamental para el desarrollo del sistema universitario peruano y de la universidad nacional de Trujillo en particular felicitaciones adelante auguri como dicen los romanos que todo vaya bien para ustedes auguri muchas gracias doctora victoria otarola muchas gracias por sus palabras bueno si esa es una de las grandes fortalezas que tiene la universidad nacional de Trujillo que tiene grandes representantes a nivel nacional e internacional entonces ellos marcan la pauta para que nosotros también sigamos en ese camino así es muy bien no sé si hubiera algún otro comentario caso contrario pasaríamos en la estamos en los tiempos normalmente trabajamos esta hora todos los miércoles tenemos si nos permiten obviamente hacer una presentación de lo que es el avance del plan de mejora que hemos venido trabajando a ver pongo a su disposición a la doctora Estravidis y a la doctora Otarola si están dispuestas para que hagamos la presentación bueno del trabajo hecho bienvenidas bienvenidas adelante entonces voy a presentar doctor Carlos Lázaro para que usted continúe gracias 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 sí aquí vamos a ir bastante rápido solamente para que se tenga una idea acerca de nuestro avance porque eso todavía falta culminar no pero ya tenemos bosquejado como le decía entre un 80 y un 90% del proyecto del plan de mejora que es una estructura que nuestra universidad que nos capacita que la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla nos dio en coordinación entiendo con MESUR bueno ahí está en la carátula de que se trata el asunto la mejora en la gestión de los estudios generales orientada al cumplimiento de los idearios establecidos por la UNT para la formación integral de los estudiantes avanza por favor en la estructura tenemos acá una introducción ¿no? acerca de todo lo realizado hemos colocado acá la misión la visión de nuestra universidad vigente hablamos del Moedum por ejemplo y lo más importante el diagnóstico con el cual tiene que partir este plan de mejora aquí en el diagnóstico como es establecido me parece que son más de siete son diez aspectos problemáticos o problemicos que son los que generaron justamente la justificación de este proyecto de plan de mejora ¿no? que nosotros tenemos en nuestra universidad están ya claramente identificados cuáles son esos problemas son diez problemas ahí planteados y eso nos permitió hacer una justificación del proyecto que lo que sigue como ustedes ven también esto ya está terminado no voy a leer para no cansarles pero de lo que se trata es que se tenga una idea desde vuestro lado de cómo nosotros hemos ido avanzando paso por paso y de manera sistemática el diagnóstico es el que nos permitió básicamente llegar a lo otro por consecuencia ¿no? entonces luego vino la estructura y planificación de ese plan de mejora planteamos los objetivos en base a esos problemas diagnosticados aquí sí vale el objetivo general en todo caso leerlo ¿no? ¿cuál es el objetivo general de nuestro plan de mejora? esto apunta a mejorar la gestión académica y pedagógica en la UNT a través del diseño de un mecanismo para la implementación de la identidad nosotros concebimos que los estudios generales son aquellos que le dan identidad a una universidad así está plasmado nuestro modelo educativo ¿no? este en todas las carreras profesionales y para nosotros los estudios generales tienen que ser únicos es decir no puede estarse diferenciando como algunos a veces conciben por áreas o por carreras ¿no? los estudios generales apuntan a competencias genéricas que todo profesional debe desarrollar al margen de su profesión pues eso está ya establecido en nuestro modelo educativo eso fue un tremendo avance llegar a esa conclusión con todas las carreras y por lo tanto si los estudios generales son los estudios de todas las carreras de las 45 carreras que tenemos pues eso es lo que le va a dar y en día a nuestra universidad ¿no? hemos tenido mucho cuidado en estudiar incluso lo que las propias agencias acreditadoras en el caso de Perú establecen para los estudios generales llámese CINEACE por ejemplo en los estándares o llámese ICACID por ejemplo para el asunto de ingenierías en cuanto a criterios de calidad establecidos relacionados con los estudios generales de tal manera que mejorar la gestión académica y pedagógica pasa por todo ello fortaleciendo el cumplimiento de los cidadores establecidos para la formación integral de estudiantes generando en adicción una propuesta de modelo que podía implementarse a nivel nacional una propuesta de modelo de estudios generales ¿se entiende? bueno no voy a leer los específicos se derivan del general y ahí está el plan de implementación del proyecto ya cronogramado por meses aquí están las acciones para poder solucionar esos problemas esos 10 problemas que habíamos mencionado aquí está establecido ya cómo vamos a actuar este con cada actividad ¿no? nosotros apuntamos a ganar porque esto forma parte de un proceso de concurso y bueno hasta ahora todos los concursos que nuestra universidad se ha comprometido en realidad de forma muy modesta lo decimos hemos tenido la oportunidad de ganar y esperamos que aquí también suceda lo mismo entonces aquí el compromiso de nuestra universidad y de nuestras autoridades que son las que tuvieron a bien firmar el convenio es cumplir con todo el apoyo a estas actividades que se están estableciendo en el plan de mejora pues todo esto ya lo tenemos como ustedes podrán ver cronogramado no voy a leerles insisto porque sería muy cansado de repente pero lo importante es que queremos que ustedes se lleven una imagen de que nuestra universidad está cumpliendo con el cometido que nos asignaron y prácticamente una semana más eso estaría ya concluido bien si hay algo más que añadir este tema Judith no parece que sí es el presupuesto estimados amigos que ya nos falta más o menos tres a cuatro actividades y con eso cerramos luego vendrá la revisión de toda la información para que todo quede ok y se acabó el asunto ¿no? así que dentro de los términos que este nuestra universidad se ha comprometido por medio del convenio nosotros estaremos cumpliendo con las exigencias de nuestra entidad este capacitadora y del ministerio de educación que tuvo a bien este seleccionarnos para participar de este proceso bien muchísimas gracias profesor Carlos con eso hemos dado concluida nuestra participación como equipo gestor de la universidad nacional de Trujillo no sé si hubiera algunas palabras por algún integrante o participante doctor Villacorta tal vez bien les anuncio que todas estas acciones que estamos emprendiendo van a ser hoy día van a ser este pasada por nuestros canales de comunicación que tenemos a través de Facebook Instagram nuestra página web así que eso se va a dar a conocer a nuestra comunidad universitaria porque es fundamental que todos estemos informados de lo que está haciendo nuestra universidad con el apoyo del ministerio de educación y de Mesuda en particular que ya es la tercera segunda vez tercera vez que nos apoya ya la segunda fue el año pasado con la capacitación internacional sobre competencias digitales que en realidad nos sirvió muchísimo estamos agradecidos por ello bien maestra esperanza nuevamente usted tiene la batuta sobre el asunto en lo que respecta a nosotros como alumnos bien aplicados creo que hemos concluido salvo que haya algo más que puedan preguntarnos muchas gracias solo muy orgullosa de verdad de todo el trabajo que ustedes han realizado y reiterarles a la doctora Hilda doctor Luis Enrique doctor Juan Amaro que la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla está abierta para poder hacer los convenios de intercambio que ustedes necesiten y poder continuar apoyándoles de la mano lo que ustedes requieran así que ojalá que se pueda dar esta visita en lo presencial aunque sea a un grupo de docentes a lo que nos encantará aquí en su casa en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla felicidades felicidades a todos bueno ese es uno de los objetivos aunque sea con nuestro nuestro peculio tratamos vamos a tratar de ir a México a ver in situ todo lo que virtualmente nos presenta y aprendiendo es el idea siempre aprendiendo con mucho gusto muy bien pues entonces si no tienen algún otro comentario pues entonces vamos a dar por terminada esta parte de la sesión y equipo les invito a que nos quedemos para terminar estos 30 minutos a ponernos de acuerdo ya con las actividades finales muy bien muchísimas gracias a Iliana a Jesús Ministro de Educación muchas gracias a también muchas gracias a ustedes al nombrar hola nuestro estudio y reconocimiento a Mesud y Ministerio de Educación por el apoyo que le están brindando nuestras universidades y en particular a nuestra querida Universidad Nacional de Trujillo el contrato el contrato tengo los que para hacer búsquedas una búsqueda rápida está muy dura muchas gracias y felicitaciones nuevamente estamos en la disposición para cualquier consola buenas tardes muchas gracias gracias a todo mi equipo de la Universidad Nacional de Trujillo ya de la de Procedos Académicos por el apoyo ya ustedes saben las tareas que hay que realizar luego para publicitar todo lo que se acaba de presentar muy bien entonces nos quedaríamos con a esta esperanza el equipo gestor solamente y que tengan muy buenas tardes gracias buenas tardes felicitaciones nuevamente felicitaciones gracias hasta luego gracias gracias hasta luego y hasta luego gracias